Póntame una sola, tu alma y la mía La buen susto de la baja, la valla del día Y que de niño, de más de siempre, de más de noche O cuando hay nada, o la tierra de goce Se cumplan en una sola, tu alma y la mía La buen susto de la baja, la valla del día Cuando se quiere de verdad, no existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos ¡Vaya! 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 Gracias.